Todo el ganado bovino que, pues el cuerpo es lo respiratorio, es que los bovinos siempre, sus problemas son respiratorios. Y esto obedece a que las vacas o el bovino, su pulmón es muy pequeño en relación al volumen corporal. O sea, trae un radiador de suru en una camioneta de dos cilindros, o sea, es muy pequeño. Entonces, con el complejo respiratorio, con la neumonía, un porcentaje de ese pulmón ya no va a funcionar, porque está inflamado, está infectado, etc. El chiste de esto es de que si no hay una función pulmonar al 100%, el desempeño del animal en el corral va a ser pobre, no va a convertirme en el alimento. O sea, va a tragar lo mismo. Al principio no porque trae fiebre, pero después ya no porque ya no está oxigenando bien y en lugar de convertirte o de hacer, no sé, kilo y medio, dos kilos diarios, te va a hacer menos. Y eso es merma, ¿no? Entonces, el complejo respiratorio, la neumonía, cobra una importancia muy grande en el ganado bovino. Y para eso hay protocolos ya bien probados y todo de manejo para prevenir esa parte. La cosa es prevenir, porque hay gente que no previene y se la pasa curando. Un animal ya con pulmón dañado, con lesiones, sabemos que ya no va a ser los mismos kilos que uno que está sano. Incluso hay un porcentaje de animales que no se diagnostican como enfermos. O sea, no se ven malos, pero tienen su pulmonar y no desarrollan como deberían desarrollar. Es como una enfermedad oculta, por decirlo así, ¿no? Y nos cuesta a todos, o sea, tener un animal así enfermo. Entonces, para eso esos protocolos se dividen, digamos, en dos partes. Lo que se hace de cajón en el primer momento en que el ganado ya llega a los corrales o se embarca, que se llama metafilaxia, que es decir, aplicarles productos para que ataquen el problema desde el primer momento. No esperar hasta que lleguen al corral o hasta que pasen dos, tres días o una semana para empezar a hacer algo. Porque cada día de neumonía que tiene un animal son hasta ocho a diez días de retraso en el desarrollo. Entonces, mientras más actúen, más rápido actuemos es mejor. Para eso en el programa de metafilaxia, o sea, lo que es preventivo antes de las vacunas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos cubre esos días en los que el animal no está protegido y ya pasó por un estrés de acopio, de transporte, todo eso. Y hasta que le pongamos las vacunas, las vacunas van a empezar a hacer su efecto días después, no se me afectó el dolor. Entonces, en ese hueco inmunológico que hay, es donde se aplica esto. Nosotros lo que hacemos es recibir el ganado con el hidrovit, que son electrolitos para hidratar al animal, porque viene deshidratado, pero para traer vitaminas A y C y trae dos antiinflamatorios, que es paracetamol y la dipirona. Porque todo el ganado regularmente llega con fiebre, con estrés. ¿Por qué? Por el simple hecho de atreparse una jaula o una camioneta o lo que sea, ya es estrés para ellos, hay un proceso inflamatorio. Muchos de esos procesos inflamatorios obedecen a que ya viene una nemonía en camino, ya se está incubando una nemonía. Entonces, si les bajamos ese nivel de inflamación, el ganado lo que va a hacer es que se va a sentir bien y se va a ir a comer. No va a pasar por un estado depresivo. Mucho ganado llega, no come en 24 horas y ya medio se recupera y empieza a comer. Y eso es una merma también. Entonces, ese es parte del protocolo, darles este producto en el agua de bebida, 5 o 6 días llegando. Pero también aplicarles un antibiótico que es específico para el pulmón, que se concentra en el pulmón, que ataca las principales bacterias que producen nemonía, que se llama Megludes T. Es una combinación de un antibiótico que es específico para el pulmón, que se llama Pilmicocina, con una Meglumina de Felicina. Trae los dos elementos que son necesarios para poder curar bien el pulmón. El antibiótico con el desinflamatorio.